La Universidad de Curauma Es un laboratorio de computación que está a disposición siempre de alumnos cuando lo necesiten y muchos de los proyectos nacen precisamente allí de nuestros compañeros. La malle de la carrera aquí en la Católica del Paraíso le permite al estudiante desenvolverse en distintas áreas del periodismo, ya sea medios tradicionales, organizaciones públicas o privadas, o bien generando sus propios proyectos periodísticos, lo que hace también del profesional mucho más integral. Además del estudio y los trabajos, la vida del periodismo se caracteriza por la cercanía entre los compañeros y por el ambiente familiar que se vive día a día, y porque siempre se están generando actividades fuera de la clase, donde nos podemos conocer entre las distintas generaciones, disfrutar de un momento de relajo, como cuando se realizan paseos o bien otras actividades similares. La formación periodística en la Católica del Paraíso, tanto sus clases como charlas y seminarios, abre un mundo de posibilidades en el Senado de las Comunicaciones. Una infraestructura de primer nivel y un cuerpo docente de calidad y prestigio, hacen de la carrera una excelente opción profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!